El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¿Qué tal amigos de Registro Sonoro? Yo soy Sebas López y estamos acá para traerles y presentarles nuestra música. Soy acompañado por mi banda y afortunadamente mis amigos, excelentes músicos que me acompañan hoy. Vamos a abrir esta sección con una canción que se llama La Calma, la cual escribí tratando de evocar esos momentos románticos, es una canción bien sensual, es un funk. La Calma Encuentra tu libertad, abre tu alma y déjala a mí entrar. Soña de izquierda, que yo te ayudaré a volar tan alto donde los cuerpos no pesan y no hay tiempo ni distancia capaz de perturbarnos. Deja que mi cuerpo se ciñan, que cubre cada vacío, bésame con más fuerza y que ese instante no se apague. No perdamos los segundos, deja tu alma flotar. No lo dudes más, déjalo sin saltos llorar. Suelta los miedos, respira y encuentra calma, que entre piel y piel está Dios, cuidando de nuestras almas, así sintiendo sin maquillar la calma. Entre los dos, deja que mi cuerpo se ciñan, cure cada vacío y atrápame en tus dedos y que ese instante se termina así. No perdamos los segundos, deja tu alma flotar. No lo dudes más, déjalo sin saltos llorar. Convertirnos en un solo latido y hacer de nuestros cuerpos arte, soñar, creer. Crear, manifestar, sentidos ocultos de nuestro ser, sintiendo despacio una sola piel. No perdamos los segundos, deja tu alma flotar. No lo dudes más, deja los instintos volar Sentir los cuerpos, ser libres y hallar la calma Soltar los miedos y amarlos en piel y alma Sentir los cuerpos y que el corazón se expanda Soltar los miedos y despedir nuestra historia En una sola piel En una sola piel En una sola piel En una sola piel Bueno la canción con la que vamos a continuar se llama Violeta Fue una canción que escribí en una etapa difícil de mi vida Y es una canción que trata de evocar como pidiendo ayuda al universo Esto es Violeta ¡Gracias! 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 Vigilantes de tu alma se entregan para mí Y me enseñan tras tus ojos esos colores sin final Y un lugar tan mágico te haré un lecho de cristal Y vivirán nuestras almas sin final Yo encontraré el reposo en tu inmensidad Justo en medio de tu alma mi sueño nacerá Oh, realucion Oh, visual Oh, realucion Oh, visual Oh, visual Saludos amigos, no se despeguen, seguimos, esto es Registro Sonoro Saludos amigos de Registro Sonoro, continuamos acá La canción que vamos a tocar a continuación se llama Patria Esa fue una canción que escribí tratando de evocar y de invitar a la gente a que tenga esa esperanza Yo sé que en este país hay cosas que no cuadran Pero bueno, por más que pase todo eso tenemos que seguir al pie del pulmón y dándole la cara al viento Esto es Patria Suena el himno de mi patria querida, donde a la bandera con alegría y con corazón Por los que se han ido lágrimas no alcanzan Pero los que quedamos tenemos la esperanza Por eso canto con sentimiento Amarillo Amarillo, azul y rojo Amarillo, azul y rojo Esperanza aquí en mi pueblo Colombia Tierra querida Colombia Te amo, patria mía Colombia La que sigue viva Colombia El dolor debe acabar Por nuestros hijos Que esta tierra pisará Y aunque para muchos no, no haya dignidad Como los de arriba, mirando mal los bolsillos Tiene la energía Que esta tierra es tuya y mía Por eso canta Con sentimiento Amarillo, azul y rojo Esperanza aquí en mi pueblo Colombia Tierra querida Colombia Te amo, patria mía Colombia Colombia La que sigue viva Colombia El dolor debe acabar El dolor debe acabar Por aquellos que han luchado con su sangre Porque creyeron en una patria de igualdad Porque en mi gente la riqueza del pueblo Campesinos de verdadera humildad De mi tierra Yo me siento orgulloso De mi gente Que trabaja con alma y con corredor De mi corazón De mi tierra Yo me siento orgulloso De mi patria La que llevo en el alma y el corazón La que llevo en el alma y el corazón Tierra querida Colombia Colombia Se va López Colombia Se va López Bueno, con la canción que continuamos se llama Amor y Fe es una canción bien romántica tratando como de agradecer a esas personas que a veces están con nosotros y que no les prestamos la atención la escribí en una situación pues de mi vida y bueno, esto es Amor y Fe la vida pasa tan constante y tan fugaz a tu lado las horas viajan tan capaces de volar y de ponerme en un estado de libertad Qué suerte que estás de mi lado Qué suerte que estés aquí y encontrarte en mi regalo del cielo y hacerte feliz mi señal de amor y fe la magia alcanza su esplendor y plenitud cuando tú estás estos acordes susurran no hay que hablar no hay que hablar como cuando juntos estamos a la mar qué suerte que estás de mi lado qué suerte que estés aquí y encontrarte en mi regalo del cielo y hacerte feliz mi señal de amor y fe ese cielo nos escapa y no hay más dolor nos da sombra, claridad y amor qué suerte que estás de mi lado qué suerte que estés aquí y encontrarte en mi regalo del cielo y hacerte feliz mi señal de amor y fe yo quiero amor y fe contigo amor y fe amor y fe amor y fe amor y fe continuamos acá agradecidos de estar acá en este espacio queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook como se va el lópez oficial en instagram como se va el lópez music en youtube como se va el lópez y ahí pueden descargar toda la música seguimos con esta canción se llama completos completos en la calle y en el que nos sigan en la calle y en la calle y en la calle Completo el amor, ya no hay más miedo Ya no hay dolor, y el tiempo no nos hace llorar Completo el amor, al sentirnos vivos Ya no hay temores, y el tiempo parece flotar No pares amor, suelta el corazón Y regálame besos y caricias y miedos, llorar solo de amor Y quitaré la razón, a cada día Donde seremos solo uno, bañado en las mieles del amor Y que las ganas no nos paren hoy Solo fluyan las caricias Y morderlo la piel, sin dejar a mitad Completo el amor Solo fluyan las caricias Y completos amor, seremos uno con nuestro todo Y las almas sin temor, sin miedo alguno nacerán Así sin miedos, sin temores, solo el culme de pasión Bendecidos por las ganas, las caricias, el deseo y la pasión Y que las ganas no nos paren hoy, solo fluyan las caricias Y morderlo la piel, sin dejar a mitad, completo el amor Y así estaremos bendecidos por las ganas, las caricias y el amor Bueno, la canción con la que seguimos a continuación se llama De Almas Es tratando como de hacer una utopía, mi sueño y lo que quería lo escribí en esta canción Quiero una vida libre al calor de un rayo de sol Quiero una casa en el bosque, donde solo alumbre puro amor Quiero una barquita en el río, para pasearte en las tardes Y hacer de esos momentos El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión Con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!